Música Corre el mato de paja por el camino que me lleva a tu casa Todo el mundo se ha escondido, montan a caballo, cuarenta por ahí Sabes lo que quieres, más detrás del oro No sos buena gente, no te pilles nunca solo Todo está perdido, el pueblo se ha rendido Yo sin mi pistola ante cuarenta forajido Música Si no vuelvo pronto a casa, será que me han corrido Ya, 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 a este muerto que me robilla no dará conmigo Yo voy a luchar como los indios Yo voy a luchar con todas mis hijos Yo voy a luchar, o por lo menos yo, 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 yo lo voy a intentar Voy a luchar, como lo niño, yo voy a luchar, con todo mi sido Yo voy a luchar, o por lo menos yo, 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 yo lo voy a intentar Se han salido con la suya, en el pueblo vecino, en este mundo que está loco, este mundo está podrido Siempre con lo malo, siempre pa' lo mismo, harto ya de cucarachas, abandías y bandidos Saben lo que quieren, van detrás del oro, no son buena gente, no te pillen nunca solo Todo está perdido, el pueblo se ha rendido, yo sin mi pistola, te cuarenta foraído Mientras rueden por mi barrio, yo os mandaré tranquilo Harto ya de cucarachas, abandías y bandidos Yo voy a luchar, como lo niño, yo voy a luchar, con todo mi sido Yo voy a luchar, o por lo menos yo, 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 yo lo voy a intentar Voy a luchar, como lo niño